Música Ok mis amigos aquí el Josh nuevamente con esto de Assassin's Creed Unity Y este DLC Reyes Muertos Que se puso bastante interesante de repente Así que Oye Deja de ser Deja de ser maleducado Arno por Dios Vamos a ver hacia donde nos lleva Ahora que se Oh por ahí mucha gente Señores nos busca Aquí nos buscan hasta las gallinas nos están buscando Así que vamos Así como quien no quiere las cosas No pues todo bien Aquí nací Guardate eso Ok algo que en realidad si debería hacer es No Nadie te va Bajo la llave Vamos a ver Que llave Oh el niño prodigio ¿Qué estuviste haciendo? Nada ¿Encontraste la cerradura? Si Necesito la llave El soldado que llevaba el cofre para el pequeño comandante Lo acabo de ver en el mercado Merci Si Y te dije que te quedaras aquí ¿Recuerdas? Oh En español por favor Estamos aprendiendo un poco de Hansus Ok vamos al mercado Pero vamos a subir señores Porque Abajo No es muy Buena idea que digamos estar abajo Ok ¿Qué parte de que abajo no es muy buena idea? ¿No entendiste? Lo que necesito ubicar es una bendita tienda Ok Todo normal por aquí Oh si una tienda Necesitamos recargar Energías Armas Y de todo Así que primero vamos a comprar nuestras cositas Hola mi amigo Llánamelo por favor Con extra Con extra Nada de corriente Algo que Iba yo a mirar Ok no tenemos nada de habilidades Pero yo quería ver Si era posible ¿Dónde estás? Son estos O si Este fue el que nos dieron la última vez ¿Qué les parece si lo equipamos? Ya que está mejorado Oh no Mi pistola era esta Oh no Era esta Si Oh pay Pero estoy confundido Yo no puedo llevar Oh dios Es la pistola O es la cosa Rara eso Ok Vamos a coger esta Solo por Ustedes saben Curiosear Vamos a ver No 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 Ok Quiero ver como Supuestamente Quedé yo Equipado No No Equipo El arma Pero si Oh pero es que eso Ok Porque tenemos ahí mismo No No podemos hacer eso señores Definitivamente va contra mi estilo de juego Irme con un arma pesada Que al mismo tiempo Sea un arma pesada Así que déjame mejor Prefiero mejor el alcance Ok Equipado Perfecto Ok Merci Oh pero si Tenemos que perseguir a Napoleón Bonaparte Ok Que justicia Señora A esto vamos a hacerle Oh no puede llegar hasta allá Vamos a No me digas Me sirve desperdiciar dos cosas Ok Arno Hazme sentir orgulloso Yo sé que puede llegar hasta allá Tú eres francés Acuérdate Un tipo francés Fue el que inventó el parkour Tú has debido ser Abuelo de él o algo así Un pariente muy lejano De allá Sus antecesores Ok Sí señores Nadie vio nada Eso fue una nube de humo misteriosa No Tun 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 Oh Dios Están por todos lados No No voy a desperdiciar eso Voy a fregarlos a mano Como se debe Y tú No te caigas Quédate ahí, perfecto Pero estos tipos tienen todo un operativo montado Arno, ¿tú puedes? Recuerda Tú eres el El ancestro del Ancestro creador del parkour Oh, Dios Abajo, Arno Abajo Ay, don't mask Napoleonsito Hola, Napoleón Oh, Napoleón Ahí vamos al ladito Napoleón Y nadie se está dando cuenta Ay, no me digas, Napoleón Que te vas a meter ahora ahí Oh, por Dios Ok, y ahora Cuélate en la casa Ok Debemos tener nuestra habilidad de Porque colarnos ahí Con ese montón de gente, ustedes saben, va a ser muy complicado Así que vamos a utilizar nuestra habilidad camaleónica Para colarnos Ok A mí me gustaría ver si hay alguna puerta o algo Lógicamente que no va a haber Así que podemos armar el revolucio Revolucio Llámese Hola, mi amigo Tú Me voy a convertir en ti En ti Traidor Simpatizante Conservador En ti ¿Pero qué diablos que se hacen? ¿Llegas a una cita con el chico de la horca? No tuve nada que ver con esto Ok, no Bueno, yo no voy para acá No estoy bien Aléjate No ocurrirá la sangre Agradece que me sienta compasivo Algo que no veo No puedo ver Es cuánto dura El efecto de la transformación O si ustedes lo están viendo Díganme dónde demonios está Porque no lo veo Eso me confunde Ok Voy a intentar una entrada más Digamos que más Debe haber una puerta O algo Porque Ahí Eso Si Podríamos haberlo hecho Ok, si Yo necesito Oh por Dios Nadie te ha visto amigo Nadie te ha visto Todo bien Todo bien Ok Ahí tenemos Una entrada Subterránea Ahí tenemos un tipilín Ok Ok El tipilín salió No Arno Entra Arno Ok Oh Dios Oh Dios Está ocupado en París Sería tu Parifa habitual Di algo extra Rebón Un placer Hacer negocios contigo Ajá Ah Ahora no te atreves Ven aquí Maldito Cobarde ¿Eh? ¿A dónde crees que vas No te atreves que vas Oh amigo Estás hablando Con un tacleador Profesional De la NFL No seas estúpido Te recomiendo Amiguito Que salgas corriendo Ajá Ajá Ok Ah Así que Tienes Habilidades Pequeño Guardias No te lo crees Ni tú Dime la ubicación Del cofre Que contiene La llave dorada Ahora mismo Revelaré todos tus robos Oh Dios Solo quería sacar Algo de provecho No, no, no Eso es malo En busca de manzanas Pero ¿Cómo sabes? Estoy seguro De que al comandante Le encantará La comparación El cofre Está bajo guardia En las cavernas Toma Merci Ahora largo De aquí Ok No me pagan Como para sacrificar Mi vida ¿No? Ahora huye De quien Encuentra guardia Oh no Ok Muy rápidamente Vamos a Buscar Que Encuentra La guarida De los asaltantes Ok Eso es algo Que está subterráneo Y por aquí cerca Sabía que eso No lo iban a poner Ahí de casualidad Ok Tenemos Tenemos gente Pero no la que Pensé que podría Mira amigo No estoy de humor Ok Ok Pongamos fin A esta persecución Inútil No Has debido Inseguridad Pártele Una Bendita Espina No Yo me voy por aquí No No viste a nadie Amigo Oh por Dios Hay un millón De personas Aquí adentro Recuerdan que A nosotros nos dijeron Que los jefes Que si matamos A los jefes Todos salen corriendo Hola Si 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 potes de valentona Es cuando tienen Al man grandote Ahí Mientras tanto Son una Pincho De mierda Ok ¿Quién más Tenemos por aquí? Bajarnos Con toda Tranquilidad ¿Todo bien? Si Soy hermano Gemelo tuyo Por ahí No hay problema Todos estamos Chilín aquí Bum 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 Te reto a que vengas por mí. Oh sí, ven amigo mío. Si ven que hay veces que no podemos utilizar la habilidad, no sé por qué razón. Ok, ahora sí. Hola, bro. ¿Cómo vas? ¿Bien? Vamos a la cosa. ¿Súper? Ajá. Ok, tenemos a un muchachón grandote abajo. ¿Y cuántas oportunidades de distracción? No, yo sería más directo. Yo le pego un tiro a ese tipo en la cabeza. Todos los demás salen corriendo. Porque no estoy de humor para buscar oportunidades de distracción. Así que veamos. Oh, no tenemos aún. No tenemos a dos jefasos de esos. Ok, vamos a ver si podemos... Ah, bueno. Ah, 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 ah. Nadie ha visto nada. Todos están tranquilos. Veo que eso no podemos hacer movimientos bruscos ni nada de eso porque, o sea, esa habilidad... No es tan así, uff. Útil. Puede ser útil un segundo, pero... No va a ser útil... Así a lo Splinter Cell. Bueno, amigo. ¿Qué se supone que me estás tirando? ¡Ahí no! ¡Oh, por Dios! Si es que hay un millón de personas aquí. Si puedo ir. Si puedo ir. Y de hecho eso estoy haciendo. ¡No huyas de su destino! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Oh, sí! Soy el amo... ¡No eres como un hombre! ...del parkour. ¡No eres como un hombre! ¡Oh, no me digas! ¡Ah! ¡Vuelve a ganar este combate! ¡Oh, por Dios! ¡Ah! ¡Oh, por Dios! ¡Ah! 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 Ok, quiero que me digas quién te vende tus malditos. No amigo, lo siento, yo soy un asesino, sabes que hacen los asesinos, asesinan. Ok, necesitamos que todo se tranquilice. Si siguen subiendo voy a seguirlo matando señores, quédense donde están. Todos están bien o muertos en su efecto. Si alguien está vivo, diga yo. Ay, no me diga, no puedo disfrazarme de muertos. ¿Por qué esperas tanto para...? Se me están acabando las balas señores, eso no es bueno. Donde hay una bendita tienda cuando lo necesitas. Ok, rosarios no es que me sirvan de mucho. Según ustedes robar eso es una oportunidad de distracción. No me digan. Porque tengo entendido que si se arma la grande ahí, me van a fregar es a mí. Señor. Señor. Ok, agáchate mijo. Ok, agáchate mijo. Oh, super guau. Ven aquí. Ven aquí. ¿Qué te llevaste? Oye. ¿Qué demonios? ¡Arrancaré las muertas! Eso no fue... O sea... No. Eso no fue ni una revuelta. Eso... Están todos contra mí. O sea... ¿Qué demonios? No. 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 Detente. Bueno, al menos me va a servir para saquear porque estamos... Bien sin nada. No. Ok, napo. Yo no sé... O sea, ¿dónde está la revuelta? Estoy bastante... Tengo bastante curiosidad a ver dónde está esa... Según ustedes, revuelta que se está armando. Dios. Napo, napo. Eso fue estúpido. Presioné el botón que no era, señores. ¡Ajá! Estás allá arriba. ¿Quién sabe? Estaba cerrada más detrás de ti. Espera. No podía haber ido muy lejos, ¿no? Se fue a toda prisa. Presioné el botón que no era. Es posible que nosotros podamos... escalar por aquí. Porque ellos están de espalda. Arno. Arno. Oh dios, Arno. Tú eres... Oh, no. O sea, te iba... No aguantaste un elogio, imbécil. Pequeño imbécilín. Oh dios, mira eso. Hay como cincuenta mil... Personas ahí. Alrededor de mi... Oh dios. Ok. Está más que claro. Ok. Ok, no me voy a poder acercar... a menos que tenga la oportunidad de que este man tipo me deje transformarme por dios por qué como estas? excelentemente amigos tu sabes aquí pasándolo bien ok hay cincuenta mil personas ahí ay mira si solamente tengo que matarlo tengo una sola oportunidad señores y tengo cinco de estas así que oh dios no te voy a atravesar no no vas a hacer nada no puedes escapar si puedo oh dios voy a ganar este combate mi espada desea verte ¿dónde está el imbécil este? pero ahí mismo tenías que matarlo ok y eso de qué se trata esto si opresa si opresa tu vida corre ahora en grasa del día mi espada te espera ahhh ya te voy a ganar voy a ganar este combate oh por dios oh por dios definitivamente está matando a todo el mundo menos al que es arno no me no me hace feliz arno por dios por dios oh no estamos fregados enfrentame ok ok acércate al cofre de napoleón señores esto si a nosotros los asesinos nos estuvieran midiendo por cosas sigilosas créame esto no es sigiloso no tenemos nada mira eso ok lo único que podemos hacer es hacernos los maricas saben el significado de eso es caminar como si nada pasara la 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 pero arno no no lo dejo oh arno pero agáchate recuerda que si te agachas no te ven ok porque no me hacen nada opa si ya lo intenté amigo oh por dios oh si, claro que si, necesitamos curarnos de eso hola jackpot definitivamente nosotros somos el demolicion que hay tras la puerta ay no me digas oh no, no podemos, quien dios me sabe que era una cuestión de estas de ok por favor dime que es fácil no solo tu madre va a abrir eso ok ok no 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 Oh dios, miren, una escalera al cielo Stairway to heaven Sube Arno Nadie te ve Arno Oh si Arno Por aquí no hay nadie La 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 Ok, vamos a Si, por aquí tú sabes Paseando Pasándola bien con la gente Casual, ustedes saben, aquí Disfrazándome de todo el mundo Sin que nadie se dé cuenta Esto es la vida, esto es la vida Ustedes saben, aquí nomás Pasándola Así debemos entrar señores Pero no Ok Espero que Ahí hay algo raro Oh dios Oh dios no Oh dios no O sea, si tú me tiras piedras o cosas así ¿Qué muñoz te pasa? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Uno de nosotros morirá ¿Qué fue eso? Espera No te escondas, Susano Mi espada desea verte Y la de la casa de puñal Adiósito Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola What's up? Bueno señores Muy Esto fue una misión bastante intensa Como quien dije El sigilo a la mierda señores El sigilo aquí no funciona Así que señores Aquí juego el Josh Dejen divertir tanta pornografía señores Jueguen videojuegos Y nos vemos en una próxima ocasión Con esto de Reyes Muertos De Assassin's Creed Unity Créanme que esta misión fue bastante Divertida Bastante, un poco loca Así que esas señoras Hasta la vista ¡Gracias!